...13 años y desde los 8 que toca el saxo. Su abuelo tocaba el saxo, su padre tocaba el saxo... ...y ella, para no ser menos, toca el saxo. También le hace la tocata, muy bien, muy bien. Bueno, le encanta el jazz fusion y está próxima a integrar un cuarteto. Sus hijos son Lisa Simpson, Bill Clinton y el maestro parquímetro. Damas y caballeros, esta pequeña niña amante de las caricaturas... ...que nos tocará un tema precioso con su saxo... ...es la señorita Melissa Aldana. ...y ella, de las hijas... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No tengo una hora exacta. Estudio hasta que me canse. ¿Por lo menos una horita diaria podría ser? Un poquito más. Un poquito más, un par de horitas. ¿Qué les pareció? Voy a partir con usted, Peter. Tiene swing la chica, ¿no? No, es que no es solo el swing. Para mí estoy súper emocionado porque creo que Chile ha producido una futura estrella mundial en su género. De todas maneras. De todas maneras. Para esa edad, no solamente tocar así técnicamente, pero tener el gusto. Tomar una canción como Sonny, que tiene una infinidad de acordes, armonías, donde tú para improvisar. Para hacer tu propia improvisación, hay que ser capo, capo, capísimo, capísimo. Bueno, independientemente que viene una familia de grandes músicos, ella también, que ayuda porque ella desde que nació, ella siempre ha estado vinculada con la mejor música. O sea, Belisa, ¿qué te puedo decir? El tío Peter, digo, el tío Peter, se siente orgulloso de que tenemos una estrella mundial con nosotros. 60 mil pesos. ¡60 mil! ¿Sabes que estábamos...? Se durmió el asistente de la orquesta. ¿Qué es lo que le pasa, mijito? Mira, se quedó dormido. Estaba leyendo el libro La concertación de la macacá. ¡Fuera! ¡Fuera aquí! Traigan un asistente más despierto y que se bañen. ¡Fuera! Ok, disculpa, disculpa. Tenemos que despejar los malos elementos y destacar las cosas buenas. Me decían ella un entendido, me decían, ¿podría ella improvisar algo? La gente lo bebía. Entonces matizamos la votación del jurado y va ahí tocando y yo pongo el micrófono y todo lo demás. Algo como de piano bar, porque nosotros siempre después de las 7 de la tarde nos vamos a los happy hours, así. Después de la misa 7 y vamos allá. Póngale. Escuchamos a Malden Olivares. Ok. Bueno, Melisa, yo te felicito realmente por tu jovialidad. Eres una lolita preciosa, además. También te felicito porque tienes, además de buena interpretación, tienes expresión corporal. Y sin duda se nota mucho que la música la llevas en la sangre, es algo genético, de familia y todo, eso se nota también. Y te quiero felicitar, te doy todo mi apoyo y muchos besos para que triunfes en la vida. 60.000 pesos. ¡60.000 más! Don Enrique Lafourcade nos entrega la siguiente opinión. Me parece que tiene dedos para el saxo. Una tradición detrás que es importante, que va a ayudar la familia, el apoyo de la familia. Por ejemplo, yo no sé si el saxo sea un buen instrumento para una mujer. ¿Conoces tú, Peter, alguna gran saxofonista mundial, mujer? La verdad que yo personalmente no, pero estoy seguro que existen. Porque la verdad que cuando uno es músico, no es un instrumentista. Entonces para mí un músico es una persona que puede reproducir en cualquier instrumento una bella melodía o una buena improvisación. Ella si la vemos como instrumentista puede ser, pero no... Ella puede tocar, yo estoy seguro que toca piano, toca varias cosas, o sea, de todas maneras. Así que yo creo que... Yo creo que eso es precisamente lo que puede llegar a ella a ser escritosa, porque es algo original. Los instrumentos no tienen género, ¿verdad? No, está en la sangre, porque lo que ella toca no es la técnica, lo piensa. Por la edad que ella tiene y los intereses que ella guarda, me parece que lo más sensato aquí sería que se dedicara a explorar otros instrumentos, ¿no? Y a internarse en la historia de la música, porque se ve que es música, ella es una música. ¿Tiene algunos instrumentos favoritos? No, el piano hay que empezarlo, empezarlo. Tiene que... está en los vientos, instrumentos de viento, siga con... busque flauta, por ejemplo. La flauta es una belleza. Diabética, no le puede tocar la flauta a vos. Con la flauta, sí. Bueno, por el momento 40.000 pesos. 40.000. Ahí es el libro. Y la Paloma Blanca. Bueno, ¿cuál es el libro que le regala el tío Enrique? La Paloma Blanca, yo regalo libro sin IVA, recuerdo. Gonzalo, ¿le toca a usted? Mira, yo la encuentro fantástica, como diría, un lolo seca para el saxo, mi hijita. O sea, lo así fantástico, eres estupenda. ¿Y cómo sabes si tú puedes ser la mejor saxofonista del mundo? A ti tendríamos una Raúl, ¿no es cierto? A ti tendríamos este maravilloso. Una Verónica Villarruel, con Pau en la ópera. Entonces, por eso yo te voy a dar aquí 60.000 pesos, que es lo máximo, te daría mucho más. ¡60.000! Melisa Aldana, ¿sabe cuánto te llevas? ¡230.000 pesos!